La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente de Colombia niega haberse parado de las negociaciones que adelanta con el grupo terrorista de las FARC a dos importantes generales retirados. Nadie ha sacado al general Naranjo, nadie ha sacado al general Mora, nadie, en ningún momento. Vuelvo y repito, lo que se está haciendo es que se está modificando el modus operandi de las negociaciones. Sin embargo, los hechos muestran una realidad distinta y a los uniformados que representaban a las Fuerzas Armadas en las conversaciones, ahora les asignaron un nuevo rol y ya no están presentes en la Habana, Cuba. Lo sacan de la mesa, le dan otros destinos, ir a visitar guarniciones y cuarteles no es la tarea de este momento. La controversia creció en las últimas horas luego de que tres importantes asesores del general retirado Enrique Mora Rangel renunciaran a su cargo tras cuestionar la polémica decisión presidencial. Creemos que en estos momentos, el separar de la mesa aún temporalmente al señor general Mora, en especial cuando está por discutirse el punto tres de la agenda, fin del conflicto, es decir, el que verdaderamente toca con temas militares como la desmovilización, la dejación, entrega de las armas y el cese al fuego bilateral y definitivo, es algo que no podemos comprender y en el que estamos completamente en desacuerdo. ¿Pidieron las FARC la salida del general Mora? ¿Por qué toma semejante decisión el gobierno nacional en este momento tan álgido de la negociación? Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, el presidente del Cuerpo de Generales y almirantes de la Reserva, Néstor Ramírez, el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto y las congresistas Paloma Valencia y Claudia López, debaten sobre la controversia que genera la ausencia por orden presidencial de los generales retirados que representan a las Fuerzas Armadas en las conversaciones de la Habana-Cuba. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la renuncia que presentaron tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro al equipo que asesoraba al general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, quien es considerado como el representante de las filas castrenses en el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. La noticia, la explicación que entregaron esos tres militares. A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, cuestionaron que el gobierno retirara de manera temporal la presencia permanente del general Mora Rangel en el actual ciclo de negociaciones de la Habana-Cuba. Para nosotros fue desconcertante escuchar al presidente en la reunión que sostuvimos algunos generales y almirantes de la Reserva Activa en el Palacio de Nariño el pasado martes 17 de marzo. Confirmar que el señor general Mora tendría en el territorio nacional otras funciones que lo separarían de la mesa de la Habana, como serían las de acompañarlo a visitar unidades militares para explicar la evolución de las negociaciones en su condición de testigo de excepción por su permanente participación en ellas. El retiro del señor general Mora de la mesa de negociaciones, aun cuando sea temporal, será perjudicial en general para la negociación y en particular con la fuerza pública. Y que deben existir motivos diferentes a los expuestos para que se hubiera tomado la decisión de separarlo de la mesa. La noticia, la controversia que ha generado en Colombia la ausencia del general en retiro Enrique Mora Rangel, quien por decisión del presidente Juan Manuel Santos no participa en este último ciclo de negociaciones con la organización criminal de las FARC, las cuales se llevan a cabo en La Habana, Cuba. El punto clave de esta noticia, la ausencia temporal del general en retiro es ordenada por el presidente Juan Manuel Santos, junto, justo cuando comienzan las discusiones en la mesa de diálogo con las FARC, de temas relacionados con las filas castrenses. Entonces, esa pedagogía que es algo que me han insistido muchos que hay que hacer con más contundencia y con más frecuencia, pues el compañero ideal para ayudarme a hacer esa pedagogía por la confianza que además que genera es el general Mora. Entonces, ahí lo prefiero aquí haciendo esa labor que simplemente sentado allá en un tema donde no es estrictamente necesaria su presencia. Pero, por supuesto que en el momento en que se vayan a tocar temas donde él es importante y vital, allá estará en La Habana. Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes si consideran que el cambio de rol del general Jorge Enrique Mora en La Habana se debe a una evolución del proceso de paz, como dice el presidente colombiano Juan Manuel Santos, o cuál creen ustedes que es el verdadero motivo. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludos a nuestros invitados. Hoy estamos con Paloma Valencia, ella es senadora por el Partido Centro Democrático. Nos está acompañando en el Congreso colombiano. En nuestros estudios de NTN24 está Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, abogado y columnista de opinión. Y en nuestros estudios de NTN24 está Néstor Ramírez, general retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia. Fue jefe de Estado Mayor. Actualmente es el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva. A todos ellos les doy la bienvenida al programa La Noche. Voy a comenzar con el señor Rafael Nieto Loaiza, que nos acompaña acá en los estudios de NTN24. Señor ex viceministro, ¿qué significa en este momento específico en el cual se encuentran negociaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC? ¿Qué significa que no esté presente el general en retiro, que para muchos era el garante de que los derechos de las Fuerzas Militares o el futuro de las Fuerzas Armadas no estuviera como objeto de negociación en esas conversaciones? Pues usted lo ha dicho con su pregunta, Jefferson. La salida del general Mora lo que significa es que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pierden una garantía, una seguridad de que no las van, permítame usted usar esa expresión, negociar en La Habana. Están perdiendo al líder que les daba la tranquilidad de saber que lo que se fuera a discutir y afirmar allá no iba a afectarlas de manera grave. Su salida evidentemente deja a las Fuerzas Militares en una sensación de desprotección y además deja al país sin un experto precisamente en los temas que se van a discutir. Antes la presencia del general Mora era no necesaria eventualmente, quizás sí en el tema del narcotráfico, pero tal vez no en los otros, y en cambio en estos temas finales de dejación de las armas pues ciertamente es indispensable tener a una figura como el general Mora en la mesa de negociación. Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión? Precisamente el general en retiro, Rangel Mora, ha estado presente en la discusión de sus primeros puntos, puntos que tenían que ver con el agro, pero para el presidente, según las últimas declaraciones que ha entregado, pues no resulta estrictamente necesaria su presencia permanente en La Habana-Cuba en ese momento. ¿Cuál es su opinión? Bueno, muy buenas noches. Yo creo que este es un tema muy complicado porque estos son los temas donde debería estar el general Mora. Uno no entiende para qué necesitaban al general Mora para hablar de agricultura o de garantías políticas con un militar o de los temas del narcotráfico. Los temas que son sensibles, que son la entrega de armas, los de las penas de cárcel, son donde el general Mora hubiera podido tener un protagonismo o alguna significación. Lo grave de esta salida, que no sabemos qué fue lo que pasó, es que nuevamente el proceso de paz de Juan Manuel Santos está rodeado de oscuridad, de cosas que la gente no entiende, de inconsistencias, de imprecisiones, sobre todo de sospechas. Y yo creo que un proceso no puede adelantarse sobre la base de que solamente los negociadores y los terroristas saben lo que está pasando y que la sociedad colombiana, que es la que ha puesto todo el sufrimiento, la que estaría concediendo sus derechos, la que tiene que renunciar a todas las cosas que se pacten ahí, la tengan marginada y se den señales muy ambivalentes, donde se utilizó la figura del general Mora, que es reconocido por ser un hombre combativo y comprometido con las Fuerzas Armadas de Colombia, para darle aliento al proceso. Y cuando llegamos al meollo del asunto, entonces simplemente lo quitan. Senadora, permítame hoy con eso. Ramírez, él es general retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia y actualmente es presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva. Señor general retirado, quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes cuál era el papel que jugaba, o bueno, que continúa jugando, porque así lo ha asegurado el presidente Juan Manuel Santos, este general, el general Mora Rangel, dentro de esta negociación. ¿Él qué representaba para las Fuerzas Armadas dentro de esta negociación? ¿Su presencia permanente en La Habana, Cuba, qué representaba para ustedes? Bueno, recordemos que una de las misiones de las Fuerzas Militares, particularmente el Ejército, es la de preservar el orden constitucional. Yo creo que el general Mora era garantía de la no violación del orden constitucional en lo referente al artículo 217 de la Constitución que señala la misión de las Fuerzas Militares. Quizás a corto plazo no vamos a saber qué fue lo que sucedió, pero es fácil de suponer, dentro del equipo negociador del gobierno hay desaveniencias, antagonismos que se solucionan para poder presentarse unificados ante los detractores del Estado Social de Derecho. Es probable que haya molestado mucho en temas como cese bilateral del fuego, que entre otras cosas es un imposible jurídico y un imposible moral sin modificar la Constitución. Podría usarse un término diferente para lograr los mismos efectos. De pronto se volvió incómodo, dificultaba las negociaciones en estos campos y se trae a Colombia. Y se le coloca como visitante a las unidades, lo cual realmente no debe ser su papel. Pues General Retirado, usted toca un tema bastante importante y es el que tiene que ver con esas eventuales razones que posiblemente llevaron al presidente Juan Manuel Santos a tomar esa decisión. El viceministro de Justicia, ¿cuál cree usted que fue esa razón o qué hipótesis uno puede llegar a presentar que explique las razones que llevaron al presidente Juan Manuel Santos a tomar esa decisión de que en este momento este general retirado haga pedagogía de paz en los cuarteles colombianos y no esté en un punto tan álgido de la negociación como la que se presenta en ese momento con las FARC? Lo que ocurre es que el general Mora venía sosteniendo unas posiciones que eran contrarias a las de otras personas en el equipo negociador. El general Mora más contenido, fijando mayores límites, no aceptando algunas de las propuestas de algunos de esos negociadores en los temas que tenían que ver con la fuerza pública como por ejemplo el cese bilateral del fuego y en la acumulación de esas incomodidades se presenta el tema de los bombardeos la suspensión presidencial de los bombardeos que son junto con la inteligencia militar los dos factores claves que desequilibraron a favor del Estado colombiano el conflicto frente a las FARC y se toma la decisión de suspender esos bombardeos Mora manifiesta su no aceptación y las razones por las cuales no debería ocurrir tal cosa y en ese momento toman la decisión de devolverlo a Bogotá y lo tratan de presentar de la manera más amable diciendo que no se ha salido de la mesa y que va a cumplir una función pedagógica que en todo caso ni es su tarea ni va a poder cumplir bien de aquí en adelante porque por supuesto si usted llama a Mora hoy a que vaya a los cuarteles a hablar bien del proceso de paz yo podría apostar que no lo va a hacer Señor Nieto, permítame, integro a esta hora también en el Congreso de la República otra opinión, otra arista de esta noticia es Claudia López ella es senadora por el partido Alianza Verde también está en el Congreso de la República Senadora López le doy la bienvenida al programa La Noche y la integro preguntándole ¿a qué cree usted que obedeció esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos de alguna manera de traer a la ciudad de Bogotá de retirar temporalmente o por algunos lapsos de tiempo al general retirado Mora Arangel en un momento tan clave tan determinante las negociaciones que se adelantan con la organización criminal de las FARC? pues lo primero es que el general Mora sigue siendo parte del equipo negociador en ningún momento lo han retirado al equipo negociador lo segundo es que todos conocemos al general Mora general Mora no es ningún tonto si estuviera negociándose algo insalvable en contra de las fuerzas militares el general Mora es un hombre de carácter y leala a su institución que habría salido a denunciarlo de manera que no creo que haya nada insalvable ni injustificable para las fuerzas militares que el general Mora ya sepa y no esté diciendo luego no creo que haya ocurrido nada tan grave ahora lo que sí creo es que como bien dice Rafael pues si estamos llegando al tema por ejemplo de cómo sería un eventual cese bilateral al fuego cómo sería un posible plan de desarme por supuesto la voz del ejército es fundamental pero es que en la mesa de negociaciones no solamente está la voz del ejército a través del general Mora 10 generales en ejercicio han ido a la mesa de negociaciones para poder acordar estos temas con precisión y lo último que diría es que yo no comparto por supuesto la visión de que el único en la mesa de negociaciones que está pendiente de los temas de respeto a la ley de salvaguarda la constitución de la fuerza pública es el general Mora por supuesto el doctor de la calle también y el comisionado de paz también y el general Naranjo también y el presidente de la república también entonces presentar esto pues como que el general Mora era el único pues que iba a salvaguardar los intereses del estado colombiano y la fuerza militar es falso y es por supuesto una apreciación política de los detractores de oficio del proceso de paz que aquí tienen una especulación más porque todos están hablando a nombre de Mora Mora no ha dicho nada de lo que los que aquí han mencionado en este programa no han dicho que lo sacaron no han dicho que están entregando las fuerzas militares no han dicho nada de eso y el general Mora no es un traidor ni es un ciudadano al que le tiembla la voz para asumir con carácter sus posiciones de manera que lo que hay son detractores muy respetables que utilizan este tipo de cambios en el proceso de paz no es el primero no será el último para criticar el proceso porque no creen en él y están en todo su derecho a no creer en él pero esto es una especulación todos hablando a nombre del general Mora como si el general Mora necesitara voceros señor Nieto ¿cuál es su opinión? ¿es esto una especulación? yo coincido con Claudia en que en la mesa probablemente hay otros como de la calle y PER que tratarán de buscar la mejor situación posible para la fuerza pública yo eso no lo cuestiono pero ninguno tiene el conocimiento que tiene el general Mora de las instituciones militares de la guerra contra insurgente ni de los posibles escenarios posconflicto en materia de seguridad y defensa de manera que ninguno de ellos está capacitado para hacer la tarea que hacía Mora además habría que agregar lo siguiente Claudia y es que a diferencia de Mora ninguno de ellos tampoco le da tranquilidad a las fuerzas militares y la prueba de que eso es así es que hoy hay unas declaraciones de Acore y que los tres generales y almirantes que eran asesores de Mora hacen una carta muy dura sobre las razones de su retiro usted dice que hay unos generales en la mesa y no no es correcto el único general en la mesa de las fuerzas militares era el general Mora hay unos generales en activo que están en el cuarto de atrás no en la mesa de negociaciones y su papel es completamente distinto y ninguno tiene la credibilidad del liderazgo que Mora tiene de manera que uno tiene que mirar esto en su contexto estamos especulando sobre las razones de su salida yo me atrevo a decir que no y además agregaría un algo adicional estoy de acuerdo con usted en que hasta la fecha si hubiera ocurrido algo que fuera innegociable desde la perspectiva de Mora Mora lo hubiera denunciado pero precisamente cuando se empiezan a tomar las decisiones gordas es que sacan a Mora para que Mora no pueda hablar que porque se ha quedado callado Mora yo le voy a dar mi opinión sobre eso mi opinión es que Mora está callado porque todavía hay una esperanza en el mando militar y en él de que lo reintegren a la mesa y no quieren quemar las naves en este momento es mejor callar pero le puedo asegurar que si no hay solución definitiva Mora terminará hablando